Viva Jesús en nuestros corazones Un comunicado muy enriquecedor que nos hace reflexionar sobre el sentido de nuestro apostolado y de nuestra tarea cotidiana El comunicado nos transmite un escrito del hermano Michael Valenzuela de Filipinas titulado De salvar almas a construir el hogar de Dios Es el texto que a continuación les presento en este destello En el centro de la misión lazayista está la idea, sostenida desde la fe, de que participamos en la obra de Dios ¿Qué supone esto en la actualidad? Para el lazay y sus discípulos, ser colaboradores de Dios significaba reimaginar la educación como respuesta a las necesidades de los niños y jóvenes en situación de riesgo La frase que empleaban era salvar almas capacitándolos para vivir como auténticos discípulos de Cristo en el mundo Hoy día, para muchas personas, la idea de salvar almas no hace justicia a la magnitud de la actividad amorosa de Dios en el mundo En primer lugar, la obra salvífica de Dios tiene dimensiones sociales y cósmicas que no quedan reflejadas en la metáfora salvar almas Además, describir la salvación como salvar almas responde al supuesto dualista de que este mundo solo tiene valor en la medida en que es un lugar donde las personas se preparan para una existencia desencarnada en un cielo inmaterial Salvar su alma Si esa premisa fuera cierta, entonces sería difícil captar cómo el trabajo de médicos, urbanistas, músicos, chefs, poetas, fontaneros, contables, ingenieros, abogados, cineastras, arquitectos, expertos en informática y similares participan en la obra de Dios en el mundo Dicho de otra forma Si el mundo va a ser descartado ¿Podrá decirse que de todos modos el trabajo de este mundo tiene importancia? Y entonces, tristemente, no se consideraría insignificante todo el trabajo secular ¿No sería relegado a la categoría de las realidades terrenales destinadas a desaparecer? Sin embargo, la tradición bíblica no apunta a la destrucción de la creación sino a su plena realización Así lo capta la visión escatológica final del libro del Apocalipsis donde habla de la Nueva Jerusalén Yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén descender del cielo Descender de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Él secará todas sus lágrimas Y no habrá muerte, ni pena, ni queja, ni dolor La imagen de la Ciudad Santa de Dios descendiendo del cielo como una novia parece sugerir no la abolición de los frutos de nuestro trabajo sino la plena alineación de la civilización y la cultura humanas con las intenciones y los planes de Dios No ascendemos de la tierra al cielo Es el cielo, es decir, el orden divino de las cosas el que desciende y transfigura la tierra Como escribe el teólogo John Furenbach La salvación no debe entenderse, en primer lugar como una operación de rescate mediante la cual los que han de ser salvados serán sacados de este mundo que no tiene futuro pues está condenado a desaparecer al final Ser salvados significa que no somos sacados de este mundo sino que Dios mismo viene a este mundo para salvar al mundo transformándolo en la plenitud de su imagen Una visión más amplia y trascendente de la obra de Dios en el mundo sea considerar la imagen de Dios creando su hogar entre los seres humanos o mejor aún, de Dios haciendo de este mundo un hogar donde Él y todos los habitantes del mundo puedan habitar en amor y paz El hogar es un lugar que ofrece seguridad y pertenencia donde las personas viven juntas en amor y solidaridad mutuos donde todo lo útil y bello que mejora la calidad de vida puede ser compartido para el bien de todos Esta imagen de hacer del mundo un hogar para Dios y la humanidad refleja una trayectoria presente en la Sagrada Escritura Dios comienza creando el mundo como un hogar para nosotros los seres humanos y luego entra progresivamente en nuestro mundo Así, en este primer destello sobre el comunicado 59 hemos tomado conciencia de la importancia de ir a la metáfora salvar nuestras almas para pasar a construir el mundo que sea hogar para el amor de Dios y el amor al prójimo sigamos reflexionando sobre este importante tema en el siguiente destello y en esta ocasión como cada vez les deseo con mucho gusto que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz día construyendo en su hogar un hogar donde Dios reine en su trabajo un lugar donde Dios reine y así bendecimos y glorificamos a Dios nuestro Padre Muy buen día